Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mis hermanos, lo que acabamos de ver en nuestra predicación anterior es que si hay un camino, si hay un camino para construir la confianza. Si hemos dedicado tiempo a hablar de las raíces insuficientes, no es para quedarnos ahí, por supuesto, sino es para buscar el verdadero camino. Y el verdadero camino, hablando en un lenguaje informal, ¿cierto? En un lenguaje así, muy fraternal, tiene esas tres fases. Ese agrietarse, dejarse conocer y dejarse sanar. ¿Por qué eso construye la confianza? Porque cuando te encuentras con alguien que hace por ti lo que nadie más ha hecho ni puede hacer por ti, tu corazón se apega, se aferra, se une a ese bendito ser que es Jesucristo. Con esto, ¿qué queremos decir? Que la confianza no es exactamente una decisión que uno tome. Esto es algo del corazón. Que el Espíritu Santo me ayude para poder explicarme. Es más o menos lo mismo que pasa cuando una persona te produce desconfianza. Por más que tú dijeras, voy a creerle, voy a creerle, tú sientes que te estás diciendo una mentira. Sientes que no puedes creerle a esa persona. Porque la confianza es una respuesta de lo profundo del corazón. La razón profunda de esto es que la confianza es una forma de entrega. Y uno no tiene varias vidas, uno tiene una vida. Y por eso, esa entrega es algo realmente sagrado y único. Y por eso duele tanto cuando una persona defrauda nuestra confianza. Cuando una persona nos traiciona, nos decepciona. Eso duele muchísimo. Porque la confianza es una forma de entrega. Entonces, esa forma de entrega siempre es una respuesta. Por eso también se dice, la confianza hay que ganársela. ¿Cómo se gana Cristo nuestra confianza? Esa sería la pregunta justa. ¿Cristo se gana nuestra confianza? A través de este camino que hemos descrito. Cuando se agrieta nuestro mundo. Cuando nos dejamos conocer por Él. Y sobre todo la tercera fase. Cuando nos dejamos sanar por Él. Cuando experimentamos su poder transformante en nosotros. La respuesta espontánea. La respuesta irreprimible. La respuesta incontenible de tu propio corazón es. Yo creo en Él. Yo creo en Él. Así su lenguaje sea duro. Así su exigencia sea alta. Así su exigencia sea alta. Yo creo en Él. Yo voy con Él. Esto. Este es el camino de la confianza. Vale la pena recordar en este momento que hay grandes apóstoles de la confianza en la Iglesia Católica. Yo no me estoy inventando esto, por supuesto. Está toda la espiritualidad del Sagrado Corazón que ya la hemos mencionado. Y hay otro camino que es el camino de la confianza marcado por Santa Teresa del Niño Jesús. Todos los escritos de Santa Teresa, pero especialmente su obra que se llama Historia de un Alma. Es el camino de la confianza como ella lo vivió. Entonces vamos con el tema de agrietarse. Fieles a nuestra sana costumbre, volvemos a la Biblia. Y vamos a ver algunos ejemplos de personas cuyas vidas fueron profundamente agrietadas y transformadas. Pero antes quiero recordar algo muy importante. Y es que este cambio, esta transformación, aunque es dolorosa, sucede con un sello de paz. Es como sentir que el mundo se deshace, pero se deshace con un sello de paz. Es decir, aquí no estamos hablando de una invitación al caos. No es una invitación al caos. Es una transformación profunda, pero que tiene el sello de la paz de Dios. Nuestro primer ejemplo es Abraham. Abraham, nuestro padre. Y quiero recordar algunos textos de los capítulos 11 y 12 del libro del Génesis. Que tienen que ver exactamente con esta transformación de Abraham. Empiezo leyendo Génesis capítulo 11, versículo 26. Ahí se habla del papá de Abraham. Ese papá se llamaba Terá. Otras Biblias traducen Teráj con una J. Génesis 11, versículo 26. Terá, a los 70 años, fue padre de Abraham, de Nahor y de Arán. Arán con H. Arán murió en Ur de Caldea, su tierra natal, antes que su padre Terá. Por eso Lot, como precisamente lo estamos escuchando en las Eucaristías de estos días. Por eso Lot se apega, podemos decir, a Abraham. Abraham viene a ser como una figura paterna para Lot. Entonces, Arán fue padre de Lot. Arán murió en Ur de Caldea, su tierra natal, antes que su padre Terá. Tenemos una familia, el papá es Terá. Terá tiene sus hijos, están establecidos en Ur de Caldea. Pero aquí viene un dato interesante. Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai. Y la de Nahor, Milcá, hija de Arán, que era padre de Milcá y de Jizca. Sarai era estéril y no tenía hijos. Terá tomó consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Arán, y a su nuera Sarai, esposa de Abrán. Y los sacó de Ur de Caldea para llevarlos al país de Canaán. Yo pensé que ustedes iban a hacer cara de extrañeza. Y alguno la hizo. ¿Usted no le parece rarísimo? ¿Usted está en la Biblia? ¿Usted no tenía la idea de que Dios le había hablado a Abraham en la tierra de Ur y lo había sacado de Ur? Pues no. Lamento desengañarte. No. Abraham no salió de Ur de Caldea porque la idea que yo tenía, no digo hasta cuándo, pero la idea que yo tenía era que Abraham estaba en Ur y que ahí Dios lo había llamado y que Abraham había salido de Ur. Pues no, no fue así. Resulta que fue el papá el que salió. Y además dice aquí, Terá salió con sus hijos, o con su hijo y con su nieto. El hijo era Abraham y el nieto era Lot. Salió con Abraham y con Lot y ya dice para dónde iba. Para Canaán. Para Canaán, para allá iba. Eso es Génesis capítulo 11 versículo 31. Noticia. Pero detrás de esta noticia hay algo muy interesante. Entonces, repito el versículo 31 que puede ser una novedad para más de uno. Lo fue para mí, por supuesto. Terá tomó consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Arán, y a su nuera Saray, esposa de Abraham. Y los sacó de Ur de Caldea para llevarlos al país de Canaán. Pero al llegar a Harán, Harán, se establecieron allí. Haciendo un mapa, haciendo un mapa, así como lo ven ustedes, ustedes imagínense que esta es una pantalla que yo le estoy dibujando aquí el mapa. Ur queda aquí, Harán queda aquí y la tierra de Canaán queda aquí. O sea, el recorrido que tenía pensado, Terá, era salir de Ur, subir a Harán, bajar a Canaán, establecerse en Canaán. Esa era la idea de Terá. Pero Terá, el papá de Abraham, sale de Ur en Caldea. Eso queda por allá, cerca de la confluencia del Tigris y el Eufrates. Sale de Ur, avanza hacia Harán y ahí se para. Al llegar a Harán, se establecieron allí. Terá vivió 205 años y murió en Harán. O sea, que el jefe del grupo familiar era Terá. Y Terá es el que lleva a su hijo, Abraham, y a su nieto, Lot, los lleva rumbo a Canaán. Solo que por una razón que desconocemos, cuando llegan a Harán, que era más o menos la mitad, si lo miras en la geografía, era más o menos la mitad del camino. Terá se cansó, se desanimó, cambió de idea y se quedó en Harán. Y de hecho, Terá muere en Harán. Entonces, ¿dónde empiezan las grietas de Harán? Las grietas de Harán empiezan con que se ha roto, se ha, digamos, desconectado el que era el líder. Pues con la desconexión más radical, se murió. O sea, no hay líder. El patriarca, el que llevaba el grupo, el que marcaba la parada, el que dirigía, murió. Era Terá. Entonces, Abraham, aunque sea un hombre mayor, Abraham queda huérfano. Pero la orfandad de Abraham, es una orfandad que también significa no saber qué hacer. Si devolverse a Ur, si quedarse en Harán, o seguir con el proyecto hacia Canaán. En esa incertidumbre, sucede Génesis capítulo 12. Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Ese es el texto que uno más conoce. Ese es el que más hemos oído. Pero es que casi no le leen a uno lo de Génesis 11. Sino que casi siempre nos leen Génesis 12. Y por eso uno cree que Abraham, es como una especie de comienzo absoluto de esta historia. No señor. Está la parte de Terá. Y entonces Abraham, escucha esta palabra del Señor. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham, tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Entonces el verdadero punto de partida de Abraham es Harán. Geográficamente de donde sale Abraham es de Harán. Hay dos rasgos aquí importantes. La voz de Terá, el papá de Abraham. La voz de Terá se ha apagado porque Terá ha muerto. Cuando se apaga la voz de Terá, cuando Abraham queda solo en ese sentido, no tiene padre, se ha muerto Terá, no tiene hijo, Saray es estéril, está en Harán, que no es su tierra de origen, en esa especie de vacío, en ese vacío le habla a Dios. Esta es la parte que yo quiero destacar. Es en el vacío de un hombre que no tiene tierra, no tiene padre, no tiene hijo. Tiene una esposa así, que es estéril. Ese es Abraham. Abraham está en esta tierra, pero ni hacia arriba ni hacia abajo tiene para mirar. No puede mirar hacia arriba porque ya ha muerto la generación anterior. No puede mirar hacia abajo porque no tiene descendencia. Es un hombre que queda suspendido en el vacío. Y en ese vacío, suspendido en ese vacío, escucha la voz de Dios. Ese es el punto. Podemos decir que Dios viene como a crear un vacío. Y en ese vacío que Dios crea, le deja oír su voz. Eso es lo que llamamos el agrietarse de la vida de Abraham. La vida de Abraham estaba muy sencilla. Pues tenía la interrogante de su descendencia, obviamente. Pero Abraham tenía su esposa, tenía sus rebaños, tenía sus cosas. Y su vida era seguir lo que dijera el jefe. Tú conoces cómo son esas civilizaciones, esas naciones completamente patriarcales. Entonces, lo que diga Terá, que nos vamos para Harán. Pues vamos para Harán, ya está. Pero cuando se muere Terá, cuando este hombre queda sin tierra, sin padres, sin hijos, suspendido en el vacío. Me gusta tanto esa expresión. Cuando él queda suspendido en el vacío, entonces acontece la fe. La fe es como una afirmación en medio de ese vacío en el que se encuentra Abraham. Esta es la primera afirmación. Entonces, podemos decir que Abraham queda sin alternativas. Su mundo es inmenso y a la vez es estrecho. Es inmenso porque teóricamente puede hacer lo que quiera con su vida. Ya se ha ido de Ur de Caldea. Puede hacer lo que quiera con su vida. Su mundo parece inmenso, pero a su vez su mundo es estrecho. ¿Qué tiene sentido en esas circunstancias? Y en medio de esa abundancia de posibilidades y de esa estrechez de realidades, entre la abundancia y la estrechez, suspendido en el vacío, Abraham descubre la confianza. Ese Dios misterioso que le sale al encuentro, un Dios que no es el Dios de los caldeos, un Dios que él no sabe de dónde viene, ese Dios es el que llega al corazón de Abraham y es en ese Dios en el que él deposita su confianza. Entonces, primera cosa que aprendemos de Abraham, Dios a veces para hablarnos nos tiene que llevar al vacío. Tiene que suspendernos en el vacío. Eso es lo que hemos llamado perder las otras certezas. A veces Dios necesita quitarnos todas las muletas. A veces Dios necesita quitarnos todas las demás certezas. Y cuando todo parece desaparecer, cuando parece que estamos simplemente colgados en el vacío, en ese momento la confianza se vuelve nuestra única respuesta. Eso es exactamente lo que le sucede a Abraham. Hay otra lectura que también es interesante aquí. Nosotros tenemos la Biblia dividida en capítulos y en versículos, pero ustedes y yo sabemos que estas divisiones son de la era cristiana. Es decir, los hebreos nunca leyeron esto en capítulos y versículos. Si tú vieras el rollo del Génesis, eso va seguido. Eso no es que, ahora estoy leyendo el capítulo 11, ahora pasé al capítulo 12, eso no existe. En la Biblia que conocieron los hebreos, esto va seguido. Si tú miras el texto seguido, tú te das cuenta que se da una especie de relevo entre Terá, que es el padre de esta tierra, y Yahvé. Es decir, cuando se apaga Terá, aparece Yahvé. Es decir, Yahvé viene a ser el padre de Abraham. Es el que ahora dirige el grupo. Abraham había tenido una vida, literalmente una vida de obediencia. Tenía 75 años. 75 años en que él seguía siendo hijo de familia. A sus 75 años de edad, él seguía siendo el hijo. Y a sus 75 años de edad, encuentra cuál es su verdadero padre. A los 75 años, Abraham descubre a Yahvé como su verdadero Terá. Papá, el verdadero papá. Entonces, la confianza, de algún modo, supone un paso de la figura a la realidad. ¿Cuáles son las personas más representativas para ti en esta vida? Cada uno tendrá una respuesta. Alguien dirá, una persona que me ha marcado completamente, qué sé yo, es mi madre, es mi padre, casi siempre acudimos a ellos, por supuesto. Una persona que me ha marcado grandemente, es un buen amigo que tuve en la época del seminario. Un director espiritual, un profesor, un confesor. Para muchos de nosotros esa sería la respuesta. Pues es bueno que sepamos que esa persona, trata de pensar mientras yo hablo, trata de pensar en cuál es la persona que tú dirías ha sido una gran referencia para mí. Esa persona que ha sido una gran referencia para ti, como era Terá para Abraham, esa persona es sólo un anticipo de lo que Dios quiere ser en tu vida. La persona más luminosa, más sabia, qué sé yo, más, como más cercana a ti, la persona que te ha sabido guiar, que te ha sabido aconsejar, sabes una cosa, esa persona que es tan importante para ti, es sólo una figura, una anticipación, es sólo un boceto de lo que Dios quiere ser en tu vida. Y la confianza es el paso del boceto a la realidad. O si hablamos en términos de arquitectura, de la maqueta a la casa. Dios te ha regalado personas, buenos maestros tal vez, buenos confesores, directores espirituales, gente de tu familia. Para muchos de nosotros, repito, un tío, el papá, la mamá, el abuelo, han sido figuras que uno dice, hombre, lo que me enseñó mi padre me marcó toda la vida. Pues es que hay que pasar de ese terá. ¿Cuál es tu terá? Tú también tienes un terá. O terá, dicen otras traducciones. Tú también tienes un terá. ¿Cuál es tu terá? ¿Cuál es esa persona que te ha marcado tanto? Bueno, hay que pasar de esa persona, de esa persona, hay que pasar al Dios verdadero. Sólo Dios será mi terá. A partir de este momento, si tú sigues, por supuesto son textos que todos conocemos, si tú sigues el libro del Génesis, te das cuenta, que a partir de este momento, para Abraham no hay ningún otro terá. No hay más maestro. No hay más guía. No hay más luz. Solamente Yahvé. Solamente Dios es el que guía a Abraham. Entonces, Dios viene a tomar el lugar de todos los terá. De todos ellos. Dios viene a tomar el lugar de aquellos que han sido representantes para nosotros. Pero ahora viene el tercer punto que quería comentar sobre Abraham. Alguien podría preguntar, bueno, pero entonces, ¿por qué a mí me engañaron? ¿Por qué a mí me dijeron que Dios había sacado a Abraham de Ur de los Caldeos? Vamos a ver en la Carta a los Hebreos. Vamos a ver en la Carta a los Hebreos algo muy interesante. Estamos en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Y dice de la siguiente forma. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia. Y partió sin saber a dónde iba. De modo que, ¿en dónde empieza el peregrinar de Abraham? Esta parte es muy interesante. ¿En dónde empieza el peregrinar de Abraham? Pues resulta que Abraham, dice aquí, salió. Pero, ¿cuándo empezó a salir? Pues empezó a salir desde Ur. Es decir, ya Dios estaba obrando a través del proyecto de Terá. Y Terá cumplió su labor, cumplió su misión, por así decirlo. O sea que no nos estafaron cuando nos dijeron en la catequesis que Abraham salió de Ur de los caldeos. No, no te estafaron, tranquilo. No tienes que pedir reembolso. No te han robado. Sí, es que Dios ya estaba obrando desde que Abraham salió de Ur. Lo que sucede es que el llamado no se dio en Ur. El llamado explícito no se dio en Ur. En Ur estaba lo que podríamos llamar el llamado implícito. En Ur Dios estaba obrando en la vida de Abraham pero a través de Terá. Y a partir de Harán empieza una segunda etapa en la vida de Abraham. Y a partir de Harán ya Dios de una manera explícita se muestra. O sea que Dios nos va construyendo en la confianza de esa manera. Primero a través de Terá Abraham tiene que dejar muchas certezas tiene que dejar muchas certezas de Ur de los caldeos. Abraham deja mucho en ese momento. Pero ahí aunque ya obraba Dios no era explícito el querer de Dios. No era explícito lo que Dios estaba haciendo. Dios se vuelve presencia explícita en la vida de Abraham a partir de Harán. En esa población cuando Terá cuando se apaga la voz de la tierra se enciende la voz del cielo. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Pues que Dios nos ha ido guiando. Que Dios nos ha ido sacando de muchas cosas. A través de nuestros padres a través de buenos misioneros catequistas sacerdotes confesores directores espirituales Dios nos ha ido llevando. Pero finalmente quiere que nuestra confianza se destile y se depure como le sucedió a Abraham de manera que ya tengamos nuestra confianza directamente en él. Podemos decir que cuando Abraham confiaba en Terá a su padre fíjate que Nahor no se fue en ese grupo ¿no? Abraham sí eran tres hijos Abraham Arán con H Abraham Arán y Nahor pero Nahor no se subió como decimos en mi país no se subió a ese bus Nahor no se subió Nahor se quedó quieto pero Abraham sí Abraham va con Terá entonces obedeciendo a su padre Terá ya Abraham estaba de alguna manera en el plan de Dios ya Dios estaba obrando ahí por eso es justo decir que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos lo sacó primero a través de la voluntad y la decisión de su padre Terá y luego a través de un llamado más explícito que sucede en Harán bueno cerremos esta parte de Abraham tratando de aplicarlo a nuestra vida con el favor de Dios con el poder de su espíritu que hemos aprendido hemos aprendido que Dios a través de distintas mediaciones va haciendo su obra y nos va poniendo en camino hemos aprendido que ninguna de esas mediaciones debe ser una referencia última para nosotros porque son simplemente eso instrumentos mediaciones de Dios ese sacerdote que yo tanto admiré ese predicador que me caía bien ese rector de seminario ese obispo en fin aquella persona mujeres también no aquella mujer piadosa que mi abuela que mi tía que mi madre excelente esas personas fueron instrumentos de Dios pero Dios quiere que como Abraham haya un momento en el que yo más allá de cualquier Terá levante la mirada y vea que es él el que me está llamando a que yo deposite mi confianza en él y esto finalmente significa que como dice la carta a los hebreos salió partió sin saber a donde iba partió sin saber a donde iba siempre hay un elemento lo dijimos no siempre hay un elemento de desconcierto un elemento de perplejidad lo mismo se va a repetir en el nuevo testamento recuerdas cuando Tomás que era el apóstol racional racionalista casi el apóstol racionalista le dice a Jesús si no sabemos a donde vas o sea quiere que le den la meta si no sabemos a donde vas como sabremos el camino y Jesús le responde tomando el lugar de Dios es que el camino soy yo lo mismo que Dios le había dicho a Abraham tú quédate conmigo yo te llevo o sea lo importante no es que tú sepas a donde vas lo importante es que tú sepas con quien vas frase que creo que es interesante que tomes nota lo importante no es que sepas a donde sino con quien eso es lo realmente importante y ese es el camino de la fe y ese es el camino de la confianza el camino de Tomás Tomás el apóstol Tomás lo que quería era que Jesús le dijera mire voy a tal parte y ya sabiendo a donde yo veré por qué ruta me voy no el que sabe la meta escoge el camino el que no sabe la meta se apega a quien le lleva se apega a quien le guía en el caso de Tomás apégate a mí le dice Cristo en el caso de Abraham apégate a mí le dice ya ve la fe sucede la confianza se hace perfecta cuando estamos suspendidos en el vacío la perplejidad el desconocimiento la sensación de indigencia la sensación de precariedad es indispensable en este camino necesitamos aprender la precariedad usted sabe lo que dijo esa frase se ha vuelto famosa en redes sociales lo que dijo el papá emérito hoy papá emérito Ratzinger papá benedicto decimos sexto donde el dijo la iglesia tendrá que ser mucho más pequeña con muchas menos certezas con muchas menos estructuras es decir da la impresión de que Dios nos está llamando a que seamos una iglesia en la humildad una iglesia en pequeñas pero muy vivas comunidades llenas de amor y de apertura pero una iglesia también con menos seguridades en la misma línea es uno de los grandes puntos de contacto entre el papa benedicto y el papa francisco muchas personas se solazan haciendo contrastes agudos entre estos dos papas como diciendo este quería esto y el otro lo contrario nos gusta parece la controversia pero la verdad es que hay muchísimos puntos de contacto entre ellos y uno de los más importantes es ese esa iglesia de la humildad esa iglesia de la precariedad esa iglesia del servicio esa iglesia que no busca pisar fuerte sino que en primer lugar quiere pisar bien quiere pisar donde tiene que pisar y los primeros que somos llamados a vivir esta iglesia de la humildad muchas veces iglesia de la precariedad muchas veces iglesia de la provisionalidad los primeros somos nosotros los sacerdotes una iglesia que sepa tener ese rostro humilde ese rostro de verdadera servidora de la humanidad en clave por supuesto de su misión propia que será siempre presentar el gozo del evangelio entonces estas lecciones nos deja nuestro padre Abraham una iglesia un poco más suspendida en el vacío con menos certezas por supuesto una iglesia distante de toda arrogancia de todo clericalismo de toda presunción una iglesia que tiene su gran certeza sobre todo y únicamente en Jesucristo de él me fío en él tengo toda mi esperanza pasemos a nuestro segundo ejemplo tenemos esperanza de ver unos tres ejemplos pasemos a nuestro segundo ejemplo que es otro de los grandes del antiguo testamento por supuesto yo creo que ustedes presienten quien va a ser es es Moisés efectivamente nos vamos al capítulo tercero que es el capítulo de la vocación de Moisés ¿por qué Moisés está en el desierto? por miedo por miedo Moisés es un hombre al que el mundo se le derrumbó varias veces me gusta definirlo de ese modo Moisés es un hombre al que el mundo se le derrumbó varias veces en primer lugar se supone que él tenía que morir por la decisión del faraón pues tenía que haberse ahogado en el nilo o sea ya ese es su primer mundo que tenía que haber desaparecido pero conocemos la circunstancia la hija del faraón se compadece es un niño de los hebreos y entonces llama a la propia mamá de Moisés o sea eso se llama demasiada suerte tachen esa frase demasiada bendición porque la mamá no solo salvó al hijo sino que lo pudo criar entonces bueno y Moisés vuelve a tener un mundo armado ¿cuál es su mundo armado? la corta del faraón ahí está Moisés tiene su mundo como me gusta decir un mundo redondo perfecto como una esfera pulida todo funciona estoy en la corta del faraón además como había sido adoptado había sido adoptado por la hija del faraón no era cualquiera en la corte en la práctica él funcionaba como nieto del faraón o sea mira el nivel que tiene su mundo redondo liso pulido y perfecto como una esfera bien organizada bien completa pero sabemos lo que sucede una vez ve que un egipcio está está maltratando a un hebreo y entonces mata al egipcio podrástico el hombre mata al egipcio después se da cuenta que la cosa se ha sabido se da cuenta que su tiempo favorable en la corte ha terminado y por eso huye o sea que otra vez se le desarmó el mundo se le volvió a dañar el mundo pero él volvió a armar su mundo ¿dónde lo armó? en el desierto ¿con quién lo armó? pues con un hombre llamado Getró que era su suegro entonces él trabaja para su suegro que se llama Getró tiene su esposa tiene sus hijos tiene poco a poco va teniendo sus rebaños sus posesiones ahí está Moisés en el desierto su vida está organizada pero otra vez se le daña la vida ya la vida estaba tranquila ya había tenido que salir muerto de miedo de Egipto pero ya la vida está otra vez tranquila Moisés nos dice el capítulo tercero del éxodo Moisés cuidaba las ovejas de Getró su suegro sacerdote de Madian una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al cerro de Oreb esto es el cerro de Dios entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó ante él como una llama ardiente en medio de una zarza Moisés estuvo observando la zarza ardía pero no se consumía y se dijo voy a dar una vuelta para mirar esta cosa tan extraordinaria porque la zarza no se consume o sea su mundo con ese hecho que podemos clasificar como una curiosidad científica en ese momento su mundo se desarma aquí hay algo raro esto no no tiene sentido mira lo de que aquí hay algo raro no hay que tomárselo tan a la ligera yo he visto vidas de sacerdotes que han cambiado por los milagros este gran predicador que todos hemos amado y muy cercano a la Argentina y a esta casa en particular el padre Emiliano Tardif ¿por qué el padre Emiliano Tardif llegó a ser lo que llegó a ser? porque vivió un milagro él lo cuenta en su libro Jesús está vivo él cuenta como él vive un milagro como él vive una curación y como él vive en su propia carne el don de lenguas y a partir de ahí cambia o sea que estas cosas extraordinarias no hay que despreciarlas hay sacerdotes que han cambiado su vida por una peregrinación en la cual han presenciado directamente algunos de los milagros eucarísticos más famosos varios de ustedes o muchos sabrán que en Italia en la ciudad de Lanchano se encuentra uno de los milagros eucarísticos más conocidos reconocidos y examinados entonces lo de ver cosas extraordinarias no hay que despreciarlo Dios se vale también de eso y los que hemos tenido la experiencia a pesar de nuestros pecados los que hemos tenido la experiencia de orar por una persona y que se sane eso es una cosa absolutamente maravillosa porque o sea quien puede saber mejor que yo que yo no tengo ese poder o sea sentir que Dios está obrando a través de ti y Dios sabe como nos lleva las cosas extraordinarias también son necesarias le preguntaban una vez a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo de los grandes iniciadores de la renovación carismática en mi país sobre esto de la sanación y los milagros y las curaciones y decía Monseñor Alfonso no le nieguen una oración al pueblo que necesita que lindo ese consejo o sea que puede que no pase nada físicamente hablando puede que no pase nada lo mínimo que va a recibir la gente es un gran consuelo un gran amor un sentirse atendidos por Cristo buen pastor no le niegues una oración al pueblo que la pide los hechos extraordinarios no deben ser ídolos para nosotros pero tampoco hay que mirarlos como si fueran un estorbo no lo son Dios se vale de todo Dios se vale de lo ordinario y de lo extraordinario entonces no le niegues a Dios la posibilidad de que haga un milagro a través tuyo o de verlo tu mismo hagan siempre oración y es verdad que se ven cosas uno se da cuenta de eso hace unos meses unos pocos meses en otro encuentro en México estábamos haciendo fue una cosa tan hermosa y aquí también vamos a hacer oración y el Señor yo sé que se va a manifestar el Señor se manifiesta en sanaciones físicas y emocionales y espirituales es que esto no es una noticia que se quedó en el pasado esto es real esto es real y esto sucede mis hermanos bueno les cuento allá en México estábamos haciendo oración precisamente pidiendo por sanación siempre que tengo ocasión de hacer oración pues yo pido sanación interior sanación espiritual sanación intergeneracional que hay que saberla entender pero yo creo que hay que hacerla sanación física estadísticamente son muy pocos los milagros de sanación física que han sucedido durante unas oraciones durante oraciones que yo haga pero han sucedido y me acaba de suceder en México fue una cosa tan hermosa porque en esa en esa región en esa zona esto fue en Cuernavaca pues como en tantas partes de nuestra América Latina hay tantas personas tan pobres que a uno le da mucho dolor que están sufriendo y que a veces no tienen ni como conseguir un buen tratamiento médico y un hombre ya mayor tenía un dolor terrible dolor terrible en su en su hombro él dice yo no podía levantar el codo a la altura del hombro el dolor no me dejaba oiga y hemos hecho la oración y usted viera a este hombre levantando sus manos y era que las movía y decía me sané me sané hombre quien niega que eso es portentoso que eso es bello entonces yo quiero destacar en el ejemplo de Moisés que tenemos que darle oportunidad a Dios de que se luzca dele usted la oportunidad a Dios algunos sacerdotes he conocido yo que más o menos razonan de esta manera hermanos míos muy queridos en el sacerdocio que razonan de esta manera bueno yo sé que el padre Betancur pues Dios le ha concedido muchos milagros yo sé que el padre Tardif Dios le concedió muchos milagros pero yo no tengo ese carisma y como quien dice como no lo tengo ya ni para que rezo más o menos esa es la idea de algunas personas como yo no tengo don de sanación yo para que rezo yo prefiero seguir el consejo de Monseñor Uribe Jaramillo no dejen en suspenso los ojos suplicantes dice el libro de Job no dejen en suspenso los ojos suplicantes no dejen en suspenso mis hermanos al pueblo que necesita una oración si Dios quiere hacer el milagro lo hará a través tuyo o tuyo o a través mío nosotros no somos importantes pero el Señor lo hará y lo extraordinario también tiene su lugar y cuando yo veo este hombre aquel mexicano pues tendría casi 70 años pues un hombre curtido del sol y del trabajo un hombre que le ves pues su cara dura en el sentido de que es un hombre de sufrimiento de labor con sus ojitos brillantes de lágrimas hombre eso vale mucho eso vale mucho ese hombre ha tenido una experiencia que jamás va a olvidar en una oración se sanó quien hizo la oración no es lo más importante eso no importa que haya sido yo que haya sido otro eso no es lo importante pero que Dios a través de cosas extraordinarias también nos desarma el mundo eso es cierto este médico y científico boliviano muy conocido Ricardo Castañón que ha examinado muchos de los milagros eucarísticos él era ateo absolutamente ateo y fueron los milagros eucarísticos cosas inexplicables como he comentado en otras predicaciones cosas inexplicables como que en los exámenes de sangre ya el hecho de que encuentren sangre en una hostia no tiene ninguna explicación pero el problema no es que encuentren sangre en una hostia es que encuentran leucocitos vivos en esa sangre como puede encontrarse leucocitos vivos en una sangre lo que voy a decir es un poco duro duro para la fe pero supongamos que Dios nos libre y así suceda en todas partes supongamos que una persona por burla por corrupción por blasfemia por sacrilegio le echara sangre humana a una hostia supongamos sé que es algo repugnante es una idea repugnante pero suponte que alguien hiciera eso si tu llevas a examinar esa sangre a un laboratorio no aparecen leucocitos mucho menos leucocitos vivos no aparecen y porque no aparecen porque lo primero que se desactiva en la sangre lo primero que se deshace en la sangre son los leucocitos no alcanzan a durar 20 minutos y mientras tu envías la muestra al laboratorio eso ya no sucede si alguno de nosotros derrama sangre aquí en esta tela o en otro sitio y lo llevas a un laboratorio saben que sangre humana te pueden decir cual es el RH te pueden decir cual es el grupo sanguíneo pero jamás van a encontrar leucocitos y nunca leucocitos vivos ese tipo de cosas extraordinarias fueron las que llevaron al doctor Castañón a decir esto no tiene explicación y el hombre se ha convertido realmente en todo un apóstol laico que yo creo que está haciendo mucho bien por supuesto hay que orar por él como hay que orar por todos entonces mi primer énfasis en el caso de Moisés es no le quites a Dios la oportunidad de lucirse a través de ti o como sea pero no le quites la oportunidad si hasta una persona como yo le han sucedido esas cosas Dios puede hacerlo y no tenemos por qué quitarle esa oportunidad a Dios lamentablemente como ya lo comenté en otra de estas predicaciones se ha ido metiendo en la iglesia un positivismo cientificista se ha ido metiendo en la iglesia una cosa que tiene un nombre más sencillo incredulidad se ha ido metiendo en la iglesia una incredulidad y a veces los más incrédulos somos nosotros entonces el lema cuál es prudentes siempre incrédulos nunca que hay que ser prudentes si claro claro que hay que ser prudentes no vamos a correr detrás de cualquier cosa ni de cualquier visionario ni de cualquier mensaje ay porque en mi país si que se ha visto eso hubo una época en mi país que cada barrio tenía su vidente propio que esta señora recibe mensajes que la otra también que ahí hay un señor que a este le habla San Miguel a este le habla San Norberto a este le habla ay Dios mío no no vamos a ser imprudentes ni vamos a ser crédulos pero el lenguaje español tiene esa característica que hay dos palabras que son opuestas y sin embargo ninguna de las dos es buena no es bueno ser incrédulo pero tampoco es bueno ser crédulo ninguna de las dos y entre las dos entre ser incrédulo y ser crédulo que queda en la mitad ser creyente y prudente creyente pero prudente prudente pero creyente que la prudencia no te haga incrédulo y que la fe no te haga crédulo eso es eso es lo nuestro entonces no le quitemos la importancia a lo extraordinario que si que pasan cosas extraordinarias y que muchas personas realmente han vuelto a la fe o han encontrado un nuevo ardor en su fe a partir de estas cosas Yahvé vio que Moisés se acercaba lo llamó Moisés Moisés y él respondió aquí estoy y luego le dijo Dios yo soy el Dios de tus padres y más adelante versículo 7 estoy saltándome partes del texto he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos cuando lo maltrataban sus mayordomos yo conozco sus sufrimientos acuérdate lo que hemos dicho de Dios nos conoce no yo conozco sus sufrimientos y por esta razón estoy bajando para librarlo del poder de los egipcios todo eso suena muy bien pero luego en el versículo 10 ve pues yo te envío a faraón para que saques de Egipto a mi pueblo otra vez se le dañó el mundo a Moisés hombre ya Moisés ya estaba tranquilo ya estaba adaptado al clima del desierto ya tenía su esposa ya tenía sus rebañitos ya estaba organizado pero aquí está Dios otra vez agrietándole el mundo y cuál es el motivo de agrietarle el mundo el sufrimiento de mi pueblo entonces en el caso de Moisés se dan dos cosas y ambas nos hablan profundamente al corazón queridos hermanos sacerdotes dos cosas primero lo extraordinario que yo lo defiendo porque es que lo he visto lo extraordinario hay que defenderlo no vamos a ser esclavos de milagros no vamos a ser milagreros ni cosas así pero hay que defender que Dios también a través de lo extraordinario hace cosas portentosas pero lo segundo que es bastante ordinario es el sufrimiento si tú quieres que se te desarme el mundo acércate a los que sufren cada vez que nos acercamos al que está sufriendo por pobreza por enfermedad por soledad por depresión por opresión diabólica por odio acercarse al que sufre al sufriente acercarse al que sufre siempre es una experiencia transformante en el rostro de la persona que sufre sea en su cuerpo su mente su alma en el rostro que la persona de la persona que sufre siempre está Jesucristo pidiéndonos una respuesta yo diría mejor exigiéndonos una respuesta y por eso cuál fue el gran pecado de aquel rico el de la parábola de San Lucas el rico que algunos llaman rico epulón epulón no era el nombre de él esto siempre lo aclaramos epule en latín significa cena una gran cena el rico epulón quiere decir el rico comelón el rico tragón ese es lo que significa la palabra epulón ese no es el nombre de él bueno cuál es el gran pecado del rico este tragón comelón cuál es el gran pecado de él que no quiere ver ni al que está a la puerta porque encontrarse con la persona que sufre encontrar a nuestro pueblo que está sufriendo de mil cosas encontrarse con la ignorancia me acuerdo esa carta que está en el oficio de lecturas para el día de San Francisco Javier que es el 3 de diciembre me acuerdo esa carta que escribe San Francisco Javier se la manda San Ignacio y le dice cuántos niños hay aquí que no son cristianos porque falta alguien que les enseñe unas oraciones es decir ese sentir el dolor lo que dice Dios aquí he visto he visto el dolor de mi pueblo eso que conmueve el corazón de Dios eso eso ha de romper el corazón de Moisés la grieta la grieta que aparece aquí las grietas de Moisés entonces son dos un hecho extraordinario y muy celestial y un hecho ordinario y muy terrenal y los dos son importantes nada más ordinario en el sentido de más común nada más común que la opresión la pobreza la necesidad nada más común que eso nada más extraordinario que ver una zarza que arde y no se consume pero Dios llamó a Moisés a través de lo ordinario y lo extraordinario a través del sufrimiento y los milagros y a través de esos dos llamados a través de esos dos llamados el mundo de Abraham el mundo de Moisés perdón el mundo de Moisés se agrieta y empieza una etapa distinta interesante para despedirnos del caso de Moisés no leamos ya más de este texto creo que todos conocemos muy bien el pasaje como Moisés empieza a quejar no 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 que yo no sé hablar que yo que voy a decir y quien me mandó y eso también es explicable que que significan esas quejas de Moisés que él se resiste a que su mundo a que su mundo se desarme su mundo se derrumbe o sea Moisés está tratando de guardar las piezas de su mundo y seguir su vida tranquila pero aquí vale lo de la canción esa que tantas veces hemos cantado Jesucristo me dejó inquieto nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús o sea me desarmó el mundo me desarmó el mundo bueno el tercer ejemplo que quiero tomar que es también del antiguo testamento es muy distinto de los dos que he dicho los dos que he presentado son llamados vocacionales no Abraham en los capítulos 11 y 12 del Génesis y Moisés en los capítulos 3 y 4 del 4 pues no leímos pero por supuesto tiene que ver aquí entonces nos vamos ahora a una historia muy muy diferente una historia totalmente diferente y yo creo que esta si va a ser más difícil más difícil que es ustedes la presientan la vean venir vamos a hablar de David pero vamos a hablar de David en su escena más oscura segundo libro de Samuel capítulo 11 el gran grande y terrible pecado de David porque es muy interesante ver que la gran incoherencia de David la gran traición de David a Yahvé se va a convertir en una ocasión preciosa para un nuevo llamado de Dios para David recordemos lo básico del principio y luego pues vamos dando datos de la historia al año siguiente en el tiempo en que los reyes salen a campaña David mandó a Joab con la guardia y todo el ejército derrotaron a los Amonitas y sitiaron la ciudad de Rabah mientras que David se quedó en Jerusalén la vida de David David ya había conquistado Jerusalén entonces recordemos datos básicos David entra primero al servicio de Saúl David es odiado por Saúl y perseguido por Saúl luego muere Saúl David reina siete años en Hebrón conquista la ciudad de Jerusalén y reina treinta y tres años en Jerusalén la vida de David había sido combate lucha lucha continua lucha contra los filisteos la batalla más conocida pues fue la de la que tuvo contra Coliad lucha contra Saúl lucha contra los jebuseos hasta establecerse en Jerusalén cuando ya David se establece en Jerusalén el mundo se le arma ya tiene su palacio en Jerusalén ya está bien ya se organizó ya está bien y David se siente tan seguro que ya quiere cerrar la etapa de las batallas ya ya peleé bastante gravísimo error esa frase ya peleé bastante fíjate solo hemos leído el primer versículo no al año siguiente David mandó a Joab sabemos por los libros de Samuel que Joab era el general en jefe era el que dirigía las tropas de David entonces David se siente tan seguro y quiere estar tan seguro que ya no va él que hace que vaya Joab pero a David se le olvida algo que las batallas más grandes no están afuera sino adentro David cree que su tiempo de batallas ya terminó David cree que ya no hay más batallas y ese fue su error dice el libro de Job acaso no está el hombre en la tierra cumpliendo un servicio militar y la verdad es que ese servicio militar dura hasta el final no hay nada más peligroso que decir ya pasaron las batallas no hay nada más peligroso que decir ya estoy seguro no hay nada más peligroso que decir yo ya esa tentación la superé nos dirá la primera carta de Pedro el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar y en el momento en el que David dice ya terminó mi época de batallas ya terminó ya está ya terminé las batallas es el peor error en el momento en el que David dice ya terminé las batallas el demonio dice esta es mi hora pero no lo digamos solamente de David vamos a ponerlo cada uno en primera persona si llego a decir que Dios me libre que ya terminé las batallas esa es la voz de ataque para el demonio eso es decirle al demonio estoy listo para que me ataques y ese fue el error que cometió David exactamente ese David creyó que ya las batallas se habían terminado por eso que hizo mandó a Joab y el en donde se quedó en donde el se sentía se sentía como seguro es decir en su palacio pero resulta que en su palacio era donde David estaba más inseguro David conocía el desierto David conocía el descampado las cuevas los abismos los ríos David conocía lo que era vivir huyendo y mientras vivió huyendo estuvo seguro estaba en manos de Dios pero cuando se creyó seguro ahí fue cuando cayó no sé por qué me impacta tanto esa frase en ningún lugar estaba más inseguro más desprotegido quiero decir en ningún lugar estaba más desprotegido David que en su palacio porque tu palacio cuál es tu palacio tu palacio es donde tú te crees seguro tu palacio es la imagen de tu inseguridad de tu desprotección al año siguiente en el tiempo en que los reyes salen a campaña David mandó a Joab versículo 2 una tarde después de haberse levantado de la siesta vida tranquila tiene su comida tiene su siesta tiene su palacio y sobre el tema de las batallas hombre ya delegue ya delegue a Joab como la batalla está allá y yo estoy aquí tranquilo entonces puedo comer bien y echarme una buena siesta después de haberse levantado de la siesta se paseaba David por la terraza del palacio y desde allí ay Dios vio a una mujer que se bañaba era una mujer muy bella no dice aquí que se conectó a internet que hubiera podido decirlo pero no dice aquí es que esto es tan humano es tan humano la palabra de Dios es tan humana y tan divina en el momento en el que uno se siente seguro y tranquilo en el momento en el que uno dice hombre yo también tengo derecho si a mi alguien me preguntara cual es la frase que ha destruido más vocaciones sacerdotales una frase la frase que en mi modesta opinión más ha destruido vocaciones sacerdotales es esta frase yo también tengo derecho el día que usted le oiga a un hermano sacerdote o que usted oiga que de su boca salen las siguientes palabras tiemble haga yuno y rece cuáles son esas palabras yo también tengo derecho esas son las palabras de David yo también tengo derecho un descansito yo también tengo derecho no es que uno no tenga derecho a descansar sino que a nosotros nos toca descansar como nos dice el libro de Neemías por favor recuerde usted el libro de Neemías que es el libro de la reconstrucción del comienzo de la reconstrucción de Jerusalén nos dice el libro de Neemías que dormían claro que tenían que dormir pero dormían con la espada al cinto y trabajaban claro que trabajaban en la reconstrucción de la muralla pero con una mano ponen la argamasa y la piedra y con la otra mano la espada la espada no se suelta la espada no se suelta hay que descansar si pero con la espada y hay que levantarse pero con la espada con la espada y David aquí considera que ya no necesita espada ya terminó la época de mi espada porque David piensa de esa manera porque David tiene o quiere tener más que tiene quiere tener quiere tener que su mundo redondo redondo y liso perfectamente organizado para las peleas para los ataques de los filisteos ya está delegado Moab como se llama Joab ya Joab está delegado ya eso está listo tengo todo bajo control cual es la segunda frase que ha destruido más vocaciones sacerdotales todo bajo control la frase que más ha destruido sacerdotes es yo también tengo derecho yo también tengo derecho es el camino al pecado yo también tengo derecho es el camino a la infidelidad yo también tengo derecho es el camino a que el demonio haga una brecha en tu corazón y la otra frase es todo bajo control cuando se dicen esas dos frases me perdonan la frase que voy a decir yo esa si es mía somos platos servidos en bandeja de plata para Satanás ahí estamos listos yo también tengo derecho y todo está bajo control yo todo está bajo control tiene otras versiones otras versiones como por ejemplo yo sé lo que hago esa también es igualita al todo bajo control entonces ¿cómo hay que reemplazar esas frases? esas frases nos hacen mucho daño ¿cómo hay que reemplazarlas? hay que reemplazarlas si no voy a decir yo también tengo derecho ¿por cuál la reemplazo? la reemplazo por tú conoces mi necesidad señor que es lo que vamos a ver en la siguiente predicación tú me conoces tú conoces mi necesidad señor me siento solo solo estoy muy solo cuando un sacerdote se siente solo tiene dos frases que puede decir y una lleva derecho al abismo y la otra lleva derecho a la santidad la frase que lleva derecho al abismo es yo también tengo derecho esa lleva al abismo me siento solo pero yo también tengo derecho ahí ya vas derecho al abismo que llegues o no llegues ya está en la providencia de Dios porque Dios es tan bueno que a pesar de que uno comete errores pues Dios procura siempre ¿no? rescatarlo a uno entonces en vez de la frase yo también tengo derecho hay que decir la otra la otra ¿cuál es? tú conoces mi necesidad señor tú conoces que me siento solo que distinto es eso cuando Dios ha prometido que nada nos va a faltar cuando Dios ha prometido darnos el pan de cada día nos enseña San Cipriano hermosamente que ese pan de cada día incluye en sí todas nuestras necesidades también las afectivas también las emocionales las intelectuales las de realización personal me siento estancado en esta parroquia miserable olvidado de todos me siento estancado de ahí puedes tomar dos frases una frase es yo también tengo derecho la otra frase es tú conoces señor mi necesidad yo quisiera servir de otra manera yo quisiera no sé experimentar una realización personal más plena cuando pasamos a ese otro nivel cuando llegamos a ese otro nivel entonces vamos en ruta de santidad cuidado con la frase que escogemos entonces David sintió aquí yo tengo derecho y sintió que todo está bajo control de esa manera se convirtió en plato fino servido en bandeja de plata para Satanás y que pasó no un pecado una cadena de pecados una cadena adulterio mentira traición asesinato perjurio una cadena de pecados porque cuando el demonio viene a vengarse es con todo y sin que nadie se asuste pero voy a decir una verdad que es elemental de nadie quiere vengarse más el demonio que de nosotros los sacerdotes de nadie porque nosotros somos a pesar de nuestras mediocridades y debilidades nosotros somos la avanzada del reino de Cristo así como se oye entonces de nadie quiere vengarse más el demonio que de nosotros como se le agrietó el mundo a David como se le agrietó el mundo pues cuando llegó el profeta se acuerda como se llamaba el profeta no se llamaba Natán entonces aparece Natán y que hace Natán le ayuda a David a ver su propia situación es un pasaje absolutamente precioso no lo que hace Dios a través de Natán eso está en el capítulo 12 segundo libro de Samuel capítulo 12 ya ve envió al profeta Natán donde David Natán entró donde el rey le dijo en una ciudad había dos hombres uno rico y otro pobre el rico tenía muchas ovejas y bueyes el pobre solo una ovejita un día el hombre rico recibió una visita y no queriendo matar a ninguno de sus animales robó la oveja del pobre David se enojó muchísimo siempre hábil para ver el pecado afuera pero no ver el problema dentro David se enojó muchísimo con el hombre rico y dijo vive ya ve el que hizo tal cosa merece la muerte pagará cuatro veces el precio de la ovejita por haber actuado así sin ninguna compasión Natán le respondió tú eres ese hombre qué impacto qué impacto en ese momento se le desarma el mundo a David se da cuenta que su coraza astuta de mentiras y de manipulación del poder no da más le rompió la coraza le desarmó el mundo tú eres ese hombre y le hace un recuento de todo lo que Dios ha hecho por él por qué me has despreciado haciendo lo que no me gusta ya que me has despreciado jamás se apartará la espada de tu casa y después de todo eso que le dice el profeta responde David pequé contra Yahvé entonces cómo se le desarmó el mundo a David a través de la denuncia del profeta enseñanza para nosotros enseñanza para nosotros la verdadera grieta de la coraza de soberbia que todos tenemos es el reconocimiento del pecado esa es la verdadera grieta esa es la que da fruto pequé contra Yahvé como fruto de este encuentro con el profeta tenemos el salmo 51 si usted mira el salmo 51 dice en su introducción salmo de David vamos a ver cómo lo dice esta traducción donde dice expresamente salmo de David a ver que encontremos donde están aquí los salmos y buscamos por supuesto el número 51 para que se vea la introducción dice no salmo de David cuando se acercó a Bethsabé la frase que destaco de este salmo es como David dice un corazón contrito que significa un corazón contrito triturado o sea un corazón que se quebró el corazón tiene que quebrarse un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias y por eso David pone su confianza en el Señor mis hermanos son tres ejemplos que hemos visto Abraham Moisés y David podríamos dar muchos más hemos tomado estos del antiguo testamento pero igual podríamos hablar de los apóstoles en fin que es lo importante de esto la verdadera confianza empieza cuando se rompe mi coraza la coraza de mis certezas y sobre todo la coraza de mi soberbia cuando se rompe esa coraza entra con abundancia el don del Espíritu y empieza a transformar nuestras vidas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio hoy y siempre como en el siglo de los siglos amén